La asociación memorialista Sanzo Rosas ha denunciado ante la Fiscalía al consistorio del PP y Ciudadanos. El actual equipo de gobierno municipal ha manifestado abiertamente su intención de arrancar las lápidas con nombres ya instaladas en el monumento del cementerio del Este. Placas con los nombres de los fusilados por el franquismo entre el 39 y el 44. Donde deberían aparecer inscritos los nombres de al menos 2.937 personas ejecutadas en los primeros años de la dictadura. Nosotros no vamos a estar en el enfrentamiento ni vamos a estar en la política de muy buenos y muy malos que tanto le gusta a la izquierda. En la aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de la más pura garantía procesales incluyendo el más básico derecho a la defensa. Y que el anterior equipo de gobierno había colocado en las tapias del cementerio de la Almudena. La actuación del gobierno del PP y Ciudadanos apoyado por el partido Ultra Vox es lamentable y vergonzosa. Que los familiares de víctimas fusiladas sin juicio y sin ningún tipo de garantías durante el franquismo en la tapia de la Almudena. Hoy han visto como se les daba una puñalada más. Que es ver como se destrozaba a martillazos los nombres de, repito, sus familiares fusilados sin juicio delante de la tapia de la Almudena. Y que entendemos que ahí lo que hay es una procesión a la extrema derecha. Yo creo que algunas cuestiones sí, vamos a decir que puede ser miserable, puede ser indominioso también en algunos casos porque se están dirigiendo de una forma de único respeto. Yo creo que estas cuestiones tienen que ser fundamentales. La palabra respeto tiene que estar por encima absolutamente de todo y sobre todo de cuestiones tan sensibles como son las víctimas de uno y otro. La izquierda nos tira la historia a la cara cuando debería estar con la cabeza bajo la alfombra, escondida y pidiendo perdón por lo que hizo en la historia reciente de España. Consideramos que el nuevo diseño del memorial que pretende borrar los nombres de las personas fusiladas por su compromiso leal a la segunda república. Aquello desgraciadamente fue una guerra y tenemos que aceptarlo entre hermanos. Lo que debería hacer en cambio el gobierno del Partido de Claros y Ciudadanos es aplicar la ley de memoria histórica vigente en la ciudad de Madrid. Y por lo tanto reconocer, honrar la memoria de los que fueron asesinados durante el franquismo y durante una terrible cosa de van también en nuestra ciudad. Supone un castigo post-mortem añadido a las familias de las personas ejecutadas allí y un grave atentado a la memoria demográfica. Gracias. 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 Gracias.